Plutonio 94 comenta que habla de Frankentrasso, el episodio en donde Bob Esponja crea un mini Bob hecho de garabato. Luego de haber hablado del episodio de Bob Esponja y Patricio queriendo ser el sucio Dan, era solo cuestión de tiempo para llegar a este punto. Es el episodio 34B de la temporada 2, Frankendoodle, o en español Frankentrasso. El episodio comienza con un live action, lo cual es bastante novedoso para empezar. Tenemos a un artista que está plasmando una obra en su bote con su confiable lápiz, aunque de un momento a otro lo pierde y se ha ido para siempre a las profundidades del mar. Bob Esponja y Patricio juegan a piedra, papel y tijera con burbujas, pero de pronto el lápiz cae junto a ellos y entran en pánico. Digo, si un lápiz gigante cayera justo delante de mí, probablemente también me apanico. Bob Esponja decide utilizarlo y lo primero que hace es dibujar una medusa. Luego se dan cuenta que los dibujos que hacen con este lápiz cobran vida. Así concluyen que lo que tienen en su poder es sin lugar a dudas un lápiz mágico, un artefacto que hace que cualquier dibujo cobre vida dentro de fondo de bikini. Lo siguiente que hacen es un bigote para Patricio, pero este sale volando. El bigote cae en la cabeza de Calamardo y este se pone feliz, porque al fin tiene cabello. Patricio quiere tener su turno para utilizar el lápiz y hace un pequeño calamardo, pero es eliminado de la existencia para siempre. Que en paz descanse el calamardo doodle. Ambos deciden comenzar a jugar bromas con el lápiz y colocan un billete falso en la puerta de Calamardo, y cuando cae en la trampa, su cabello sale volando. Para una nueva broma, Bob Esponja decide dibujarse a sí mismo para que Calamardo crea que es él, pero el garabato resulta ser demasiado hostil y le da una paliza a Calamardo, por lo que ahora sí se preocupa a Bob Esponja. Y para terminar de empeorar la situación, el garabato se ha robado el lápiz mágico. Lo más gracioso es que ahora el garabato se hizo su propia piña dibujada, y aunque Bob Esponja y Patricio intentan llegar de una manera sigilosa, el garabato les dibuja un agujero y caen. En esta escena, el garabato dibuja una bola de bolicha y derriba a Patricio, en una de las escenas más random y memorables. De esta manera, el garabato escapa. Lo encuentran jugando con el lápiz, pero todos los planes se arruinan cuando el desgraciado atravesó la roca y los ataca. Afortunadamente, Bob Esponja logró tomar el lápiz y borrarle la cara. Y ese fue solo el principio del final para el garabato, que en paz descanse. Pero, esperen un momento, esto no ha terminado, ya que sobrevivió uno de los brazos del garabato. Cuando Bob Esponja mejora su casa con ayuda de lápiz, el brazo se escabulle por la piña, y sin que nadie sospeche algo, se apodera del lápiz y el trazo vuelve a la vida. Esta vez está furioso, y amenaza a Bob Esponja de borrarlo de la existencia. Las intenciones de esta criatura son claras. Destruir a Bob Esponja para que él pueda ser el verdadero Bob Esponja, y todo esto quede en el pasado. En eso, Trazo logró borrar varias partes de Bob Esponja, pero este termina rompiendo el lápiz y logra recuperar su cuerpo. Cuando ambos logran tener una parte de lápiz, Bob Esponja, siendo el subnormal de siempre, saca volando su parte de lápiz, y ahora se encuentra sin nada. Mientras se esconde del peligro, deja caer unas hojas de papel, descubriendo así el punto débil de Trazo. Estas hojas hacen que Trazo se adhiera por completo, dejándolo incapaz de defenderse contra un libro que lo contiene para siempre. Por lo menos en estos últimos momentos, se le puede ver feliz. Una vez que todo esto fue superado, se dan cuenta que los poderes del lápiz son demasiado peligrosos para este mundo, por lo que deciden devolverlo. Con ayuda de Patricio, el lápiz sale propulsado hasta llegar nuevamente con su dueño. Este individuo intenta utilizarlo para volver a dibujar, pero la punta de su lápiz se rompe y no llevaba un sacapuntas consigo. Y así es como termina este episodio. Luego de ver tremenda obra audiovisual, puedo confirmar que este episodio... realmente fue divertido. Pudimos ver algunas escenas que se presentaron de una forma completamente aleatoria y aún así lograron sacarnos unas risas. El episodio nos demuestra lo que puede ocurrir cuando un objeto de nuestro mundo que no pertenece a fondo de bikini termina ahí por alguna extraña razón. Una de las cosas que no tiene sentido del episodio es que el lápiz se haya podido sumergir hasta el fondo del mar, ya sabes, porque es madera, debería flotar. Además, Bob Esponja logró poner el lápiz en su estado original, a pesar de que una de las mitades ya había sido afilada por trazo. Interesante detalle. El título del episodio es una referencia a Frankenstein de 1931. El personaje de Trazo resultó ser alguien querido por la comunidad de Bob Esponja. Tanto es así que en la obra de SpongeBob Pandemic, de la cual ya he hablado antes, te la estaré dejando en la descripción de este video, Trazo resulta ser uno de los sobrevivientes de este mundo apocalíptico, y no solo eso, sino siendo el líder de su propia patrulla de personajes que lograron salir adelante en un mundo que ha sido corrompido por un virus peligroso. Otro dato interesante es que al principio del episodio, Bob Esponja se encuentra jugando piedra, papel y tijera con Patricio, y la esponja se pregunta por qué Patricio siempre sacaba papel, y al final del episodio se nos revela que el papel resultó ser la solución a todos los problemas. Este episodio me parece que es una genial demostración de creatividad por parte de los escritores, ya que en episodios más nuevos, hemos podido ver cómo intentaron hacer este tipo de humor, en donde se pueden desenvolver de forma más libre, pero sin tener el mismo resultado que Frank en Trazo. Lo que me parece más divertido de volver a revivir este episodio, es el notar la facilidad con la que pudieron crear no solo un problema, sino un nuevo villano de la serie como si nada, algo que se siente que verdaderamente puede ser un peligro para fondo de bikini, y desde luego, como él después de muchos intentos, lograron acabar con este peligro y ponerle fin a una situación que se salió de control en un segundo. Generalmente, podemos ver que cada vez que Bob Esponja crea un problema, todos los demás personajes son los que pagan las consecuencias de sus actos, pero aquí pudimos ver cómo un problema que él creó, realmente estuvo a punto de terminar con él, creó un problema que en verdad estuvo a punto de destruirlo únicamente a él para variar, y ese es un detalle que también me ha parecido fascinante. Si nos damos cuenta, las cosas que dibuja Bob Esponja en su casa solo están ahí plasmadas, porque el reloj que dibuja en su recámara no se mueve, por lo que podemos inferir que solamente los dibujos que tienen una textura son los que pueden moverse y cobrar vida. Además, se nos deja en claro lo peligroso que resulta ser este lápiz mágico desde el momento en que Trazo intenta destruir a Bob Esponja con el borrador, un borrador que puede borrar la existencia no solo de los trazos hechos con el lápiz, sino de cualquier cosa existente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!